En el caso de Anabel Flores Salazar, se obtuvieron datos de prueba que evidencian que utilizaron tres vehículos, una camioneta marca Honda tipo CR-V, un automóvil Nissan tipo Rush y un vehículo Volkswagen parecido al utilizado por elementos de las fuerzas del orden, consistente en ropa con estampado de camuflaje y botas. Las indagatorias conducen a determinar que Anabel Flores fue privada de la libertad y de la vida por unas publicaciones que afectaban los intereses de un grupo delincuencial. Tras la exposición de los hechos y datos de prueba recabados, el juez de control del Distrito Judicial de Orizaba obsequió el mandamiento requerido en contra el citado sujeto por su participación en la privación de la libertad y homicidio de Anabel Flores Salazar. Se presenta la primaria correspondiente que será tramitada con celeridad, apego a derecho y confidencia.